Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pasando desde aquella tu partida Que me la paso llorando que no salgo ni a la esquina No demora no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías que me aferro como un loco A la esperanza que algún día te despierte recordando Que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuenten que frecuente esos lugares donde me abrazaba fuerte Que no soy nada discreto cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue vivo y fue mía Yo, yo entré sus brazos por el día Yo le robé mil sonrisas mientras le cantaba Canciones bonitas Yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina Me acostumbré a la rutina Y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuenten que frecuento esos lugares donde me abrazaba fuerte Yo no soy nada discreto cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue vivo y fue mía Yo, yo, yo entre sus brazos dormía Yo le robé mil sonrisas mientras le cantaba Canciones bonitas Yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina Y la hice llorar Ese maldito día Y la Heb afraid de que her Miliga Me acostumbré a la rutina Y la vida Y la vivir Yo no supe lo que tenía O sea Porque lo que tenía Gracias.